Buenas noches a todos nuestros queridos televidentes, bienvenidos a la gran final del Tsushima Project Model. Este concurso busca la nueva imagen del centro comercial para el año 2018. De 12 participantes, en estos momentos tenemos nada más 4, 2 hombres y 2 mujeres y solamente una pareja será escogida para ser parte de la nueva imagen del Tsushima Centro Comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lilia, eres considerada la noven del grupo. Ningún tipo de experiencia en esto y llegaste a la final. ¿Crees que eso es motivo para considerarte una rival? Buenas noches, cordial saludo para todos. La verdad, fue esta experiencia y fue una experiencia maravillosa. Y hasta el momento me siento una ganadora porque gané mucha experiencia. Fue algo nuevo para mí y lo supe aprovechar al máximo. Y gracias a todos los presentes. El jurado lo decía, Lilia, les muestra la evolución, el proceso de formación que este concurso va a ser de ahí en ustedes. Porque esto no fue solo un show. Esto no fue solo tomarse fotografías y vencí bonito. Esto fue un trabajo. Esto fueron clases y talleres que recibí. Bueno, yo, para las sesiones de fotos, pues, me gustaba más experimentar qué tanto podía dar yo en esta nueva experiencia. Qué tanto podía dar de mí, que era lo que yo sabía. A ver, Esteban, siempre te fue un poco complicado el tema de hablar en el público. ¿Cómo trabajaste eso? Pues, si les estoy sincero, sí, siempre se me ha sido algo complicado hablar en el público. Pero, gracias a las pautas que ustedes han mandado aquí, he logrado superar un poco más ese miedo. Y he logrado mejorar mi habla frente a ustedes. Sabi, tú eres lo contrario. Había que callarte. ¿Cierto? Sí, bastante. Siempre ha sido así. Creo que soy una persona bastante extrovertida. No me quedo callado con lo que disfruto. Disfruto compartir con las personas que tengo a mi alrededor. Creo que hasta el día de hoy no me he dejado amedrentar por nada en la vida. Siempre tengo una sonrisa por delante. Las personas que tienen mucho tiempo de conocerlo, por lo menos Saray, Esteban, saben que, a pesar de todo, siempre estoy sonriendo. Siempre tengo la mejor actitud. Tengo pena y también sufro de miedo, como todo el mundo. Pero sigo adelante. No me dejo detener de eso. Y doy lo mejor de mí. Me lo disfruto al máximo. Y creo que eso ha sido lo que me ha conectado más con los compañeros. Ok. Saray. No. No lo hacer. No. No.